¡Suscríbete al canal! Voy a seguir con el modo entrenamiento. O sea, ya hicimos lo que era el modo Europa. Voy a hacer el de Norteamérica, que tenemos lo que es utilizar y visitar el zoológico y a interactuar con los animales. Así que voy a continuar. ¿De acuerdo? Bien. A ver, ¿por qué elegí este juego? Muy sencillo. Me encantan los Tycoon. Yo creo que empecé también con, además de con los Lego, que empezaba a construir y todo, creo que había un juego, que no sé si os acordáis, que se llamaba Theme Park World. O sea, era un juego que consistía en crear tu parque de atracciones. No sé si habrá alguno para PlayStation 4 parecido o para la Xbox One. De todas formas, dejármelo abajo en los comentarios y me diréis, pues Juanjo, se llama tal. Mírale la crítica a ver qué dicen, si es bueno, si es malo, si es una mierda, si es una castaña de juego, si es cualquier cosa. O sea, yo más que nada lo voy a intentar indagar, ¿de acuerdo? Bien. Más cosillas. A ver, pues bueno, este juego como no lo voy a jugar con nadie porque tal, entonces bueno, pues lo voy a hacer así. A ver, ¿qué pasa aquí? A ver, ¿qué tal? Zoológico de Norteamérica. A ver, este soy yo. Vale. Hola de nuevo. En este tutorial aprenderás más sobre la interacción con los animales y sus necesidades. Bueno, antes de nada, dos cosillas y ya sé que me está diciendo Terp y gracias. Le encanta el zoológico, así que perfecto. Otra cosa es que está el marco antiguo, lo estáis viendo. O sea, todavía tengo que ponerlo desde la capturadora, desde el programa donde yo hago las ediciones. Pues claro, tengo la vieja, tengo que poner la nueva. Así que bueno, a ver. Entonces no se ve el tutorial, no se ve nada. Dice, vamos a ver. Debajo de mi cámara está todo lo que dice el mensaje. Dice, vamos a ver. Comencemos con la interacción con los animales. Fursia para continuar. Vale, a ver. Puedes interactuar con los animales a través de los puestos de interacción situados en el borde de sus recintos. Pulsa A para continuar. Bien. La interacción te permite acercarte a tus animales y darles un premio. Limpiarlos o jugar con ellos a juegos sensoriales. Veo uno de los recintos. Vale, a ver. Pues mira, vamos a ir a nuestro super buggy. Y mira, daráte. Uf. Bueno. A ver, aquí hemos llegado. A ver, entremos. No. Al buggy, no, maldita sea. Ahí, aparcado. Gracias. A ver. La A, ¿no? Ah, no, no. Espera, espera. Mantén pulsado LT para abrir el panel. LT. A ver, me estoy equivocando ya con LT. Muy bien. Impulso el que no hay. Ahí. Vale. Este necesita comida. Vale. Tienen hambre. Coloca comederos de tipo correcto en el recinto o darles de comer con la interacción dar premio. A ver, pulsa para continuar. Vamos a ver. Puedes alimentar a los elefantes, los antílopes y las jirafas con las interacciones de dar premio. A otros animales de zoo es muy peligroso alimentarlos a mano. Obviamente, claro. Entonces, demos algo de comida a los elefantes. Sigue las indicaciones de botones para darle un premio. Vale. Pues vamos a ir aquí. Alimentar al animal. A ver. Ven para acá. Ven para acá. Ripa. 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 Ven aquí, mira. Te voy a dar un McIntosh. ¿O esto es un comedor? No sé. A ver. Ven para acá. Ven aquí. Ahora, pulsa RT. A ver. Ven. Toma. Toma. Te ofrezco la comida. Toma, pequeñín. Dios, qué gráficos, chaval. Va a ser Xbox One. Tela, eh. O sea... No está mal. A ver. Vale. Vale. La barra de progreso se llena. Vale. ¿Por qué? Mira. Te voy a dar un plátano. Plátano de canarias. Las mejores. Venga. Toma, que te doy. Vale. Ah, estás bien, pequeñín. ¿Verdad? Bien. Vale. Los elefantes están al máximo de felicidad y todas sus necesidades están en verde. Vamos con otro recinto. Vale. A ver. ¿Qué tenemos por aquí? ¿Esto qué es? Otro recinto. A ver. ¿Dónde está mi Super Bugha? A ver. ¿Podría llamar al coche? ¡Lol! Me ha encantado cómo llamaba el coche. A ver. Ven para acá. Ven para acá. Ven, ven, ven. Por favor. Permiso. Permiso. Elefante móvil. Elefante móvil. Elefante móvil. Derrapando. Madre mía. Si es que soy bueno. ¡Ostras, los rinocerontes! Vamos a ver. En este recinto, los rinocerontes. Comprobando estadísticas. Vale. Están sucios. Las de higiene. O sea, tenemos... Felicidad. Felicidad del hábitat. El hambre. Higiene. Y necesidades sociales. Vale. Pulsa para continuar. Vale. Vamos a darles un manguerazo. A ver. A ver si existe. Esto funciona, acaso. Anda. Ven, ven, ven. Pequeñín. Ven. Ven aquí. Eso es, eso es. Ven, ven. Mira. Te voy a dejar. Vamos. Eso es. Ahí. Muy bien. Muy bien. Qué bueno. Sí, señor. Mira. Si es que lo necesitas. Eso es. Ahí, 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 ahí. Te he visto. Ahí te he visto. Míralo, míralo. Que bien lo haces. Que bien lo haces. Que bien lo haces. Eso, eso, eso. Mira. Si es que tienes astroña por todos lados, hijo mío. Ya está. Perfecto. Muy bien, muy bien. Pues nada. Ya hemos bañado a unos rinocerontes. A ver. Comprobemos otra vez. A ver. Está perfecto. A ver. Necesito el qué. No, esto no. ¡Súper buga! Me encanta. A ver. Vamos a otro recinto. Venga. Vamos. No sé por qué ni guardan los clips. Dejabú. ¡Wow! Como derrapo. Perdón. Abran paso. Que vaya ardiendo. ¡Wow! Voy derrapando. Y... Aquí hemos ido. Bien. Veamos. A ver. Veamos las necesidades de este recinto. A ver. ¿Este recinto de cuál es? No. A ver. Por favor. Yo quiero ponerme en el borde. Aquí. Necesidades sociales. Vale. ¡Ah! Son monos. Ah, chimpancés. Tienen la baja necesidad social y se sienten solos. De un animal. Adopta a otros animales para que sean amigos. O usa interacción de juego sensorial. Pulsa A para continuar. A ver. Jugar con el animal. A ver. Sensorial. A ver. Vamos a llamar a un animal. A ver. No. El pequeñín no. A ver. Animal. Ven. Ven, pequeñín. El animal más cercano. A ver si viene alguno. Obviamente. Madre mía, tío. No. Ese está comiendo. O sea, ese de jale. A ver. Ven, monito. Ven aquí. Ah, que no. El animal más cercano acudirá. Sí, el más cercano. Pero, ojo, era el animal. No viene. O sea, el animal... ¿Qué está haciendo así? Eh, viene, 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 viene. A ver, ven aquí, chimpancé. Ven aquí, ven aquí, hijo mío. Ven aquí. A ver, ¿qué te pasa? Hola, pequeñe. ¿Qué pasa? ¿Qué tal, grande unión? ¿Cómo estás? Ven, ven aquí. Ven aquí. Ven, anda. Ven, 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 ven. A ver, el más cercano. Ven aquí. Ven, ven. No viene, ¿no? Pulse A. Ya lo estoy pulsando. O sea, ya pulso A. Ven. Ah, mira, ya viene. Jolín, me ha costado, eh. Me ha costado. Ven, ven aquí. Ven, ven, ven. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, eh? ¿Qué pasa? A ver. No. Interacción no disponible. Venga, hasta luego, ¿vale? O sea, madre mía, tío. Madre mía. Ya empezamos con el zoológico. Ay, pobrecillo de animal. Evitar el recinto. A ver. Animales. A ver. Mira y adopta animales. Pues venga. Ah, no puedo. O sea, no puedo. Muy bien, Juanjo. Muy bien. A ver. 346. Ay, mira, chiquitín. No, no llama. Humphrey. Becky. Ay, mira, mira, el peque, el peque, el peque. El peque está, el peque está. Está el peque. Está aquí el peque. Interacción no disponible. Venga, tronco. O sea. El animal, a ver. Dice el tutorial. El animal más cerca le acudirá a la ventana de interacción. Pero también puedes elegir con qué animal quieres interactuar. Vale. O sea, me siento como... No sé, no sé, no sé. Es un poco raro esto. Un poco raro. A ver. Es que, es que madre mía, tío. O sea, me siento... A ver. Jugar con el animal. A ver. ¿Con cuál? ¿Con cuál elegimos? Ahí está Humphrey. Está ahí Ronald. Está este. A ver. Tú, ven pa' acá. Ven pa' acá. Ven aquí, ven aquí. Es que luego no viene. A ver. Yo ya le he dado A. Y no me hace nada. Muy bien, muy bien, muy bien. O sea, he llamado al animal. Pero el animal no viene. O sea, vamos a ver, chimpancé, hijo mío. O sea, vamos a hacer un vídeo de baby ahora en el que tú, señor chimpancé, ¿usted no viene? ¿Usted no viene o cómo va esto, señora? Opa, vale. A ver. A ver. A ver, Humphrey, ven pa' acá, ven pa' acá. Eso es. Ven pa' acá, ven pa' acá. ¿Qué ocurre, Humphrey? Humphrey, ven aquí. Ven aquí. Eso es. Hola, Humphrey. A ver, sigue las indicaciones. Stick izquierdo, arriba. Vale. Puedes pulsar X para acceder aún más a los animales. Oh. Está algo divertido. Brillante. Oh. He aumentado la fama del foo. Bien. Tenemos capuchino, cari blanco, tigre del sur de China, guacamayo, otrunda mediana, pradera mediana, centro de actividades, cajón, desastre, juguete de cuerda. Vale, o sea, que voy un poco como continuar. Vamos a ver, aquí. Joder. Bueno, parece que está todo bien. Recuerda, puedes ver cómo va al zoo en el panel de la parte superior de la pantalla. Vale, o sea, crece el dinero. Vale, bien. Pulsar para continuar. Si al zoo le va bien, tendrá un montón de dinero, un nivel de fama alto y una buena valoración de los visitantes. Si no funciona, se quedará sin dinero y tendrá poca fama. Y los visitantes lo valorarán mal. Vale, de acuerdo. O sea, eso es importante. Empezas a entender cómo funciona de verdad el zoo. Es hora de añadir elementos del recinto a tu zoo. Vale, vamos a ver. ¿Qué podemos añadir? Madre mía. Bueno, pues ya lo habéis visto. Se ha mostrado 12 minutos en una parte. Hemos alimentado. A ver, tutorial 1 o 2. No. ¿Dónde está el 2? El 3. Añadir recintos. Vale, vamos a intentar añadir recintos. De otras formas, os enseño un poco cómo es el tutorial. Luego, si queréis, hacemos una serie en la que vamos a intentar crear nuestro propio zoo. Lo llamaremos Zoo Ajaf. También va a estar Derpy. Por supuesto, Derpy va a ayudarme en cuanto al zoo. También contaremos con Fluttershy. Que Fluttershy nos va a poder ayudar en cuanto a lo que es este zoo. ¿De acuerdo? Y vamos a intentar de que todo esté perfecto y todo esté bien. ¿De acuerdo? O sea, eso para mí es lo más importante. Y bueno, pues poquita cosa más puedo contar de este juego. O sea, a ver, me encanta. Por supuesto. O sea, yo ahí no voy a negarlo. A ver, voy a ver si ha habido alguna actualización. O se está actualizando algo. No. O sea, estoy pendiente. Fijaos. Cuando haga este... O sea, cuando estoy haciendo este vídeo. Yo os puedo asegurar... Bueno, no sé por qué me hace esto. La verdad, o sea, esto yo no lo voy a entender. Yo no quiero que me guardes capturas. ¿De acuerdo? O sea, no las quiero. Pero una cosa sí os voy a decir. Yo estoy pendiente de Track Driver. ¿De acuerdo? Track Driver dijeron que iba a salir una actualización. De momento no he visto actualización. Así que hay que esperar. Bueno, pues ya estamos en el zoo. A ver. ¿Qué tenemos por aquí? A ver, dice... Hola, has aprendido mucho acerca del cuidado de los animales. Ahora vamos a aprender a añadir elementos del recinto. Para satisfacer las necesidades de los animales. Bien. Ve al recinto de los elefantes. Vale, pues vamos al recinto de los elefantes. Muy bien. Construye un zoo. No, de momento no. A ver, aquí. Veamos. Es que no tiene nada. Vamos a añadirle elementos del recinto. Hacerlo más felices. Pulsa para abrir el menú del recinto. A ver, editar recinto. Elementos del recinto. Vamos a ver. Los objetos de cuidado como los comederos, los puestos de limpieza... Te llaman el cuidar de los animales. Los estímulos son juguetes para que los animales jueguen. Las interacciones te permiten acercarte a los animales. Vamos a darles algo de comida. Vale. Entonces vamos. Cuidado. A ver. Genial. Los elementos del recinto solo pueden colocarse en puntos determinados del recinto. Puedes pasar por estos posibles puntos pulsando el B o el R. Vale. Vamos a construir un punto... A ver, aquí. Construir. Un comedero. Perfecto. Vale. Tienen ahí un pequeño comedero. Eh... Puedo ponerse en puntos determinados del recinto. Puedes pasar por estos posibles. A ver, eh. Aguérdate. Vale. Vale. Igual que hiciste con el comedero, elige un lugar que colocar otros objetos de cuidado de animales. Vale. Ahí vamos a construir... Ah... Puesto de limpieza de pájaros, puesto de alce, del cocodrilo... No. Pero ¿y por qué vamos a poner un puesto de limpieza? Ahí, tío. No, no tiene sentido. A ver. Aquí, a ver. ¿Qué podemos construir? No. Selecciono uno de los puestos de limpieza. Ah, vale. Joder. Yo creí que era para un pájaro, un alce o un este. Vale. Pues nada. Vamos a poner... Un pájaro. Venga, vamos. Ahí. Perfecto. Bien. Pulsa para continuar. Con el uso de los comederos, los puestos de limpieza deben de ser rellenados, al igual que los animales en el panel de información. Pulsa para asegurar el puesto de limpieza. Bien. Rellenar. A ver, a ver, a ver. ¡Oh! ¡Qué guapo, chaval! A ver, vamos al recinto. Bueno. La felicidad ha aumentado un poco. Los estímulos. Bueno, la higiene ha aumentado, vale. Pero... Las necesidades del hábitat. Estímulos. A ver, ¿qué podemos ponerle? Vamos a construir algo de estímulo. A ver, ¿qué podemos ponerle? Cedro de actividades. Tente en pie. Pa, 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 pa. Vamos a ponerles uno de estos. Venga, va. Vale. La necesidad social. Vamos a ver. Vamos a ver. A ver, a ver, a ver. Primero, vamos a ver un poco cómo está esto. Vale. Bien. Evitar recinto. Vamos a darle animales. Adoptar animal uno nuevo. Vamos a poner un nuevo elefante. Vale. Muy bien. A ver, ¿a quién pescamos? Los animales están en la lista por tiempo limitado. Antes de que alguien los adopte. ¿No? Elefante que más te guste. Retamos una hembra. A ver. A ver, vamos a poner... Pues... Vamos a adoptar aquí. Adoptamos. Vale. Ah, mira. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Bienvenida. A ver, ostras, esto ya está mucho mejor, ¿eh? Esto ya está mucho mejor. Muy bien. Pues genial, tío. Me mola. Tutorial completado. O sea, pues ya he conseguido bastantes cosillas. Yo, si queréis vídeo de Zota y con de la Xbox One, yo tendría primero que aprender todos los tutoriales. Es decir, primero aprendería el número uno, luego el número dos, el número tres, el número cuatro. O sea, sería, por ejemplo, construcción de zoo y muestras. Aprende a construir el zoo, mover atracciones y utilizar el sistema de muestras para identificar las necesidades de los visitantes y satisfacerlo. O sea, iría poco a poco con lo que es este juego. Y bueno, pues nada, a ver, ¿qué me parece? Bueno, luego tendríamos modo libre o modo reto, modo campaña, que el modo campaña no sé cómo es. Que es, por ejemplo, hacer un zoo, que sería el de, por ejemplo, Reino Unido y ya está, ¿vale? ¿No? O no sé cómo se haría el juego. Yo creo que es modo reto. No. Bueno, esto es modo libre, pero claro, aquí no hay dinero. Es un poco como... No sé. Entonces, yo creo que tendría que hacer primero el modo entrenamiento. Luego también tenemos el modo comunidad, que el modo comunidad da problemas, no sé por qué. Pero bueno, pues espero que os haya gustado lo que es este vídeo de Zoo Tycoon, que hayáis disfrutado. También Derpy le encantaría estar aquí gestionando lo que es todo el zoo, por supuesto. Y nada, amigos, pues espero que os haya gustado lo que es este vídeo. Ya sabéis, comentad, suscribíos, dadle a me gusta, favoritos, por supuesto. Y nos vemos en nuestro zoo y en el próximo vídeo, chicos. Así que, nos vemos, gente. Adiós.